Con la llegada de las nuevas variantes, ¿esta mascarilla es suficiente? ¿O esta debería ser? ¿Está bien colocarla así? Antonio Quispe, médico epidemiólogo, nos ayuda a resolver esa duda. Adelante Antonio. Hola Marco, aquí Antonio Quispe, médico epidemiólogo. Gracias por la oportunidad de comunicar en tu programa. Hoy día quería conversarte sobre dos cosas importantes. Las dos cosas que van a permitir a ustedes salvar vidas. La primera de ellas es cumplir la cuarentena. La cuarentena que se está implementando en Perú le va a hacer cosquillas a la segunda ola porque es más laxa que la anterior. Y necesitamos que sea estricta. ¿Qué significa estricta? Que se cumpla. Y quien la tiene que cumplir somos nosotros. Es decir, no salgan a la calle si no necesitan hacerlo. Si van a usar un metropolitano o un bus interprovincial, tienen el segundo consejo. Estas mascarillas de tela ya no nos protegen como antes. ¿Por qué razón? Porque estas variantes han hecho que el virus sea más contagioso, que la persona se infecte más rápida, pero que también libere más virus al ambiente. De tal manera que en Europa han hecho que, por norma, todos usen respiradores. Son los KN95, N95, FFP2. Estos respiradores tienes que aprender a utilizarlos. Nunca los cojas por la tela, cojelos por las ligas. Colócatela bien. Le ungí en la oreja. De esa manera ajustas el seguro de la nariz. Sella bien tu naricita. Y sella perfecto tus cachetes y tu papada. Como alternativa, porque no todos tenemos el dinero para comprarnos esto, tienen que usar doble mascarilla. ¿Qué es doble mascarilla? Estas mascarillas quirúrgicas que son celestes por fuera, blancas por dentro. Te las colocas. Te das un giro en la liga. Aseguras bien acá abajo y sin tocar la superficie, te aseguras aquí. Y para conseguir este sello que estas no ofrecen, voy a usar dos cosas. Una mascarilla de tela encima. O estos adaptadores que les cuentan el manual de cómo elaborarlos en la página de mis redes sociales. Esto te lo colocas igual encima de la mascarilla. Y consigues un sello que es similar al de los respiradores. Sello a los costados, sello a la parte de arriba. Eso es todo. Por favor, cuídense, no se infecten, que ahora nos cuesta muchísimo más salvar la vida. Hasta la próxima oportunidad. La vueltita. Y por si las moscas, súper protegido. Eso tenemos que hacer. Comparte esta información, es importante. Muchísimas gracias Antonio. Ya nos vemos todos. Chau. 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 Chau.